Quiero bailar contigo para olvidar las penas Abrazadito a tu cintura de sirena Y hacer figuras hasta que se acabe el tema Quiero yo ser ataca y que tú seas mi alemana Yo Carlos Espinoza, tu mar ángeles Es más, yo soy Daniel y tu vida es cine Bailemos, porque la vida es más bella Bailando, si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos, ven que las penas se olvidan Bailando, en un congreso lo aprendí de Frank Santos O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos bachata, mi amor, hasta que el cuerpo aguante Bailemos, que la vida se baile en solo un instante Quiero yo ser José Perrante y que tú seas mi alemana Yo vengo siendo Ronald y tú vuelva tal vez Es más, yo soy Alex y tú me decides Bye Bye